Siete de la mañana con treinta y cinco minutos y ya tenemos en la línea telefónica al abogado Francisco Javier Mejía Cisneros, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Abogado, muy buenos días. Gracias, buenos días, Elena. Pues aquí, a tus órdenes, con mucho gusto. Gracias por atendernos esta llamada. Y bueno, entrar un poquito más ya en lo legal, en cuáles son las modificaciones, qué es lo que va a cambiar después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya permite la posición de más de cinco gramos de marihuana. Y es que sabemos que en el tema de la legalización de la marihuana o la cannabis, pues en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República han traído una iniciativa para allá, la modifican, la llevan, la traen. El punto es que los consumidores que utilizan la marihuana por uso lúdico, pues no habían podido tener respuesta, ahora ya la tienen por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que cambia, abogado? Mira, en realidad, la tendencia es que al consumidor no se le sancione. Y entonces, en el artículo 478 de la Ley General de Salud, se establecía que el consumidor, el usuario habitual de ese tipo de drogas particularmente, o más bien exclusivamente la marihuana, tendría que traer menos de cinco gramos. Y que si traía un poco más, cualquier cosa más arriba de cinco gramos, automáticamente casi lo pasaban a que enfrentara un procedimiento por posesión, venta o manejo o transporte de drogas, marihuana particularmente. Entonces, así estaba la ley. El criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia implica que ahora no necesariamente el traer un poco más de cinco gramos implica que en un momento dado te puedan condenar por un delito distinto del de consumo. O sea, el consumo no es delito, pero no implica que en automático esa disposición te va a permitir yo, una persona, traer seis, siete gramos de marihuana. Porque en un momento dado, el que va a decidir si tu posesión es exclusiva para consumo es un juez. Y entonces, si corres el riesgo de que te van a someter de todas maneras a un procedimiento en donde tú puedes enfrentar un procedimiento penal donde tu pena es cinco meses, cinco años, un mes, hasta ocho años de cárcel. Si la posesión de la droga no es para consumo, porque obviamente tú y todos tendríamos que entender, pues que a veces hay personas que traen la droga y van a decir que es para su consumo, pero en realidad la utilizan para vender. Y entonces, ese va a ser, pues el cambio, pero es un cambio que no garantiza que tú libremente, pues vas a traer diez gramos. Solamente lo que pasa aquí es que ya no se criminaliza el consumo como otrora se hacía. O sea, que queda más claro que lo que no se criminaliza, que efectivamente, como tú bien lo dices, es el consumo. Pero tendrás que probar, o se tendrá que probar, que eres un adicto, que eres una persona que estás consumiendo drogas y que en un momento dado, pues, de acuerdo a la Ley General de Salud, pues incluso tendrás la oportunidad de asistir a los centros de rehabilitación si quieres, o tener ciertos controles, ¿verdad? Pero no va a ser criminalizado el consumo. En este caso, abogado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algún límite de posesión. Ahorita nos acaba de mencionar que ya no se va a criminalizar el hecho de que una persona porte más de cinco gramos. Ajá. Pero, ¿puso algún límite o se puso algún límite para la aportación? Mira, de acuerdo a la información que yo vi, porque... Bueno, acabamos de perder la línea telefónica con el abogado Francisco Mejía Cisneros, y es que nos estaba aclarando qué es lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, fíjese que todo esto se dio después de una sentencia, en el caso particular de un consumidor que fue detenido en el año dos mil dieciocho, y él portaba, bueno, portaba treinta gramos de marihuana. En ese momento, la ley decía, o pues todavía dice, ¿no?, que no se pueden portar más de cinco gramos. Esto es, digamos, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, y con el fallo que se dio este miércoles, destaca que perseguir penalmente a los consumidores es castigar a las personas por su forma de ser. Aquí es donde entra ya el desarrollo libre de la personalidad, y dice que no por una conducta que afecte a la sociedad, sin embargo, porque tomó su propia decisión de ser un consumidor de marihuana, hay una diferencia del narcomenudeo o el narcotráfico, donde sí se utiliza para la venta, donde sí estás poniendo en riesgo a otras personas, muchas veces estas personas son menores de edad, aquí es donde se hace la diferencia. Si, pues una persona es un consumidor libre, decidió, tomó la decisión como adulto pensante de consumir marihuana, pues aquí ya va a haber, digamos, un poco más de permiso, pero ahorita ya nos estaba explicando el abogado Francisco Javier Mejía Cisneros los detalles del que sí, no es necesariamente que ya sea una ley, una modificación a la ley de salud, que ya se haya permitido el consumo lúdico de marihuana, pero para eso ya lo tenemos en la línea telefónica de nuevo. Francisco Javier, bienvenido, te escuchamos. Gracias. Entonces lo que uno tiene que tener claro, pues que en un momento dado el consumo no se criminaliza, ya es muy claro que el consumo no es delito que merezca privación de la libertad. Lo que sigue siendo delito es la venta o la posesión con ánimo de venta o de transportación precisamente para otros fines que no sea el propio consumo. Entonces el consumidor tiene que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de conductas más allá del consumo, porque si no, pues va a ser privado de su libertad. Cuando hablemos de estos temas, abogado, muchas veces pues se escucha muy bonito lo que dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no se va a criminalizar. Sin embargo, cuando ya se aterriza la práctica, vemos que, por ejemplo, por parte de las autoridades policiales, pues no necesariamente acatan estos mandatos o estos fallos que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer una persona? Una persona que cumple con las características que nos acaba de decir, que quizá esté portando más de cinco gramos de marihuana, que lo agarre en la calle quizá, y que sea de consumo personal, donde no esté afectando terceros, donde no lo esté utilizando para el narcomenudeo, venta, con todas las características que usted nos acaba de mencionar. Pero si un policía atrapa a esta persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué puede hacer una persona si todavía no se ha modificado la ley como tal? Mira, la verdad que el policía lo va a poner a disposición del Ministerio Público. Y yo siempre he comentado que el hacer cosas que están en el filo de la navaja, da oportunidad a generar actos de corrupción. Los policías realmente, y tenemos que tener claro, que también tienen que mejorar su conducta en ser muy honestos, muy probos, y realmente hacer las cosas conforme establece la ley. Lamentablemente no es el caso siempre. Y entonces cuando una persona a ellos la detectan y trae mayor cantidad de cinco gramos, pues lo que van a hacer es ponerlo en disposición del juez, o provocar los actos de corrupción. Y obviamente eso ya es en la práctica cotidiana, cosa que no debe de ser. Y obviamente no todos los policías lo van a hacer. Hay policías que realmente, pues, no sus respetos, porque son gente íntegra, gente que cumple con su deber, pero lamentablemente no es todo el caso. Es igual que con los consumidores, pues. Los consumidores, no todos realmente son exclusivamente consumidores. Hay muchos consumidores que mezclan para mantener su vicio, mezclan, consumen y venden. Entonces, son realidades que van más allá de lo que se establece en las leyes. Las leyes se establecen, por decir así, en un deber ser de buena fe, y casi en forma, pudiéramos decir, como pura. Cosa que a veces en la realidad no es cierto. Y entonces es donde tú encuentras la situación compleja y dices tú, la ley no funciona. No, la ley funciona. Y sí funcionan, pero nosotros somos los que las distorsionamos con nuestras propias conductas, ya sea el propio consumidor, la propia autoridad, que a veces no se pliega a lo que debe hacer. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Pues, en primer lugar, yo diría el consumidor. Tiene que ser muy cuidadoso, no tener, aunque ya no es delito, traer un poco más de cinco gramos. Pues, yo no me confiaría. Yo traería el uso mínimo que mi consumo me lo permita. Y yo no buscaría que mezclar consumo con venta, porque si no me voy a ver en problemas. En este caso, solamente se eliminan los artículos que prohíben absolutamente el consumo de cannabis, pero como bien nos comenta, abogado, responsablemente. La posesión. La posesión. La posesión. Porque eso es lo que el criterio de la Corte fue objeto de estudio. Tres ministros dijeron que la posesión de cinco gramos, o mayor cantidad de cinco gramos, conforme lo establece el 478 de la Ley General de Salud, no es delito. Perfecto. En automático. Ese es el cambio realmente. Y lo demás, pues, va a seguir siendo como hasta ahorita, lamentablemente. Espera, esperaremos entonces a que se dé estas modificaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que se pongan de acuerdo nuestros legisladores federales para que se apruebe o que se pongan las reglas claras en esta regularización de la cannabis. Abogado Francisco Javier Mejía Cisneros, le agradezco muchísimo que nos haya aclarado este tema. Gracias. Un gusto saludarte. Igualmente. Un gusto saludarte. Bye.